Primero estar bien concentrado, son muy buenos jugadores, tienen un buen equipo. Estar concentrado desde que empiece el partido hasta que se acabe, obviamente. Tratar de hacer lo que el técnico quiere, buscar opciones a favor de nosotros y aprovechar las debilidades de ellos para así tener un buen resultado que lo esperamos. El tema de Marcelo estar acá, creo que uno respeta su decisión. Al final entendemos que era un jugador súper importante para nosotros, nosotros lo necesitamos y queríamos que estuviera acá, no va a ser la posibilidad, pero los que estamos trataremos de hacer lo mejor posible y de dar lo mejor de nosotros para lograr el resultado y obtener la victoria, que es lo que queremos todos.